¡Suscríbete al canal! 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 para ayudarla para ayudarte ahí con todita y con ninguna Jason, pero tuviste un percance de la vida háblanos sobre eso tú sabes que yo fui sometido a la justicia en un caso que me involucraron de muerte tú sabes y fui condenado a 20 años de prisión mierda en la trayectoria de ese ese tiempo bajo libertad salí bajo libertad condicional me chanciaron 7 años por la proporción que tuve en la cárcel y el preparamiento, tú sabes me chanciaron 7 años hice 13 es bueno que la gente sepa cómo vino ese problema porque ese problema vino de los mismos coros de cuando tú estabas en la música no, yo te guardo una luz lo que pasa es que uno ligó la calle con la música porque uno era tigre de verdad gracias a Dios, tú sabes quizás yo no estoy amacheteado, ni avaleado ni nada de eso, pero uno hizo de todo también me entiendes, o sea porque yo fui un tigre que los problemas que yo tuve en la calle fue porque atentaron contra mí yo no quise hacerle daño a nadie me entiendes ya, 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 sí y la cosa es así me entiendes nadie sabe si ha sido yo que tuviera muerte porque Dios sabe por qué te quita y por qué te pone claro, ahí adentro tú conociste mucha gente del género ahí adentro hicimos un movimiento me entiendes carceleros que hoy gozan de esos privilegios chadi.com alecito frev la yeko87 y un par de tigres que están allá que tienen un movimiento por las redes carceleros pero todo el mundo sabe que ese movimiento lo comenzamos yo Julio Retitullo tembleque un chavaco que nos ponía la pista que se llama WD que es el chavajito que yo hice o sea que ustedes fueron los creadores de ese movimiento carceleros claro, nosotros llevamos a Charlie Valen también cuando tenía programa 100% Urbano lo llevamos el 2010 hizo una fiesta que ellos fueron estamos hablando que lo llevaron a la victoria fueron como más de 30 artistas dominicanos pegados fue el tóxico el lápiz el forte de cirujano fue el poeta fue el chelo chá fueron un sinnúmero de artistas durísimos o sea que hay movimientos real en la cárcel de Gipas claro hoy en día claro nosotros o sea tú sabes cuando nosotros comenzamos a hacer esos videos ya adentro uno cogía plancha la plancha era hacerle catigo y hasta atrás la daban por otra cárcel si tú tenías un celular por los videos claro porque hay sin de gala dentro de la cárcel claro y todo el mundo sabe de lo que estoy hablando ¿me entiendes? entonces comenzamos a hacer los videos con vainas y un par de veces cogimos plancha y de todo una semana para la plancha por música ¿cómo se logra esa actividad Jason? ¿cómo lo logró organizar dentro de esas limitaciones que ustedes tenían de no poder tener ese celular de no poder dar a conocer lo que tienen el amor por la música ¿cómo se logró organizar eso? el amor por la música nosotros nos íbamos para el play a jugar pelota o jugaba a báquetbol y comenzaron a tirar tú sabes porque eso el freestaleo comenzó a dominar de que estaba tirando una pista con la boca y entonces ese sistema yo lo llevé a la cárcel y ahí comenzaron los tigres haciendo grupos haciendo grupos haciendo grupos hasta que comenzaron a llegar los celulares porque yo caí en el 2006 estaba análogo en ese tiempo lo que estaba en el 93 o sea que lo primero que se hacía era freestyle después los tigres comenzaron a llenarse así tú sabes pilas de gente y después comenzaron a llegar los celulares grababa uno no mismo un par de celulares haciendo diligencia porque eso es ilegal en la cárcel tú me entiendes hay un video y ahí comenzamos tú sabes hay videos que tienen millones de reproducciones claro el video tuyo tú rapiándole a Mozart de frente ahí claro a Mozart se le dio su corrientazo también se le ayudó pero yo vi también que por ahí estaba en ese entonces Nancy Melody mejor conocido como Roxy Redd en este momento sí Melody tú allá él duró como ustedes tuvieron algún roce se toparon allá nosotros en el mismo bloque claro Melody hasta durmió conmigo un par de veces de verdad y ahora en este tiempo él te reconoce ahora en este tiempo en verdad en verdad no nos hemos visto ni nada pero ayer nos conocemos bacano él te va a ver ahora él te va a ver él que recibió a él él sabe que era el patrón de nosotros ya me entiendes no Guadalud ni de código de nombre ni nada de eso porque lo recibió a él era mi papá ya me entiendes y fue papá de él también allá Roxy tú sabes que lo que es este hombre se merece un break ahora mismo él era alcalde claro él sabe cómo se manejan los códigos con nosotros tú sabes él vio el movimiento de allá y él salió con mucha idea también de lo que fue de allá porque cuando él salió de la cárcel comenzó haciendo videos en la cancha me entiendes el mismo estilo el mismo estilo que vio allá el mismo estilo carcelero claro ahí están los videos que yo no estoy hablando de para terminar ahí están los videos que tienen un millón de reproducciones de todo en YouTube pero él participaba con nosotros con Omar Chilena con la misma cuando fue donde los celulares ya se pusieron rula y fue después que fue de 100% urbano allá que nosotros podíamos hacer videos maestro Charlie siempre apoyo urbano de verdad mi hermano Charlie un saludo un saludo maestro Charlie medio personal después que llevamos a 100% urbano nos dieron banda porque la autoridad de los que vieron nosotros lo que estaban haciendo música que era algo realmente algo de corazón que no era algo mal claro esa fue la suerte pero hablando sobre el mismo Rochi como tú ves este movimiento que él ha creado el movimiento paralelo yo lo veo como la nueva cara del movimiento pero él tiene que ponerse un chismo como te digo organizarse más me entiendes porque ya él tiene un compromiso que es como el que tuvo el lápiz que fue la cara del papá en cierto en cierto punto en cierto punto o sea que el lápiz fue y se organizó claro fue ok ok me gustó ahora mismo tú consideras que ya el lápiz no es el papá del rap él puede ser el papá del rap me entiendes pero como te digo ya no es lo mismo no tiene la misma fuerza él mismo sabe que no es lo mismo ya 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 y hablando hablando ahí mismo no nos salgamos de ahí del papá del rap háblame de anarquía tú oíste un par de temas de eso oído y ya un beso porque eso no me gustó ok donde debió de invitarte a ti él si tiene que ponerse para la música que se ponga para la música aunque siga vendiendo ropa porque él no puede seguir haciendo cosas así me entiendes tiene una producción con un mecanismo atrasado él tiene que o sea todo el mundo sabe que la música va evolucionando hasta el ser humano y así va evolucionando tú no puedes venir siempre con lo de atrás quizás la gente quiere oír el lápiz de atrás pero no es el sistema de atrás sino es la cotorra que tú dabas me entiendes la puerta floja de cotorra ahora mismo no es la misma cotorra de antes que ahora hay que mandar a comprar por la menor de caja de cotorra en Nueva York hay pilas de tigueres que escribimos pilas de temas yo tengo 200 temas y los vendo también yo entiendo estoy hablando de manera particular por encima de los tigueres Jason debía estar en una de esas claro no es imposible no lo va a poner a venir a poner a Jason en una producción es que si pone a Jason o M30 en una producción con él entonces lo que va a tener que hacer él es empezar de cero lamentablemente yo y la producción completa me gustaron dos participaciones de Abelino no la canción de él yo quise encontrar en Anarquía por el nombre de la producción ese lápiz agresivo ese lápiz radical ese lápiz que que le mete potencia a cada tema a cada tema y que rompe el beat solo lo sentí en dos temas ahí y los demás los que son featuring realmente sentí que se lo comieron Alecito 157 se lo metió en un bolsillo Nathan el profeta se lo metió en un bolsillo y si seguimos por ahí solo en dos temas solo en dos temas sale un poco el lápiz que uno quiere escuchar ya ya no pero que tiene suegar el micrófono que él puede dar su opinión claro lo que pasa es que tú eres un lápiz tú eres un lápiz frutado tú y Cris y Edward Cristina aquí no estamos en sentimiento con nadie somos los mineros lo llevamos y todos lo llevamos pero si está mal está mal es el abuelo un par de pautas un par de pautas saludos por Mario Positivo Julio Retitudo Miguel Barber Titi Moisés Gambino Mámparo Mámparo fuera a montar le podemos tirar vamos a entrarle algo a Gambino si vamos a entrarle por Gambino para ver cómo saldría él montado en una pita así 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 no yo no yo no yo no estoy dudando yo creo que el público dice lo que estamos hablando lo que estamos diciendo lo que estamos diciendo lo que estamos diciendo todavía le quedan todavía le quedan yo no que ya te es mal de respeto yo te palomo fresco dale ahí esto viene por ahí así con una producción que tiene la familia revolución salsera esto es lo mina tú no eres de nana nina esos raperos son de calamina querían ver mi cuerpo y la tumba está vacía por matar instrumentales me busca la policía me gusta la software cannabis no me hable de pitola que yo tengo una almería tenemos la mercancía la fianza es la cancilla proyecto la familia no te viva la película andamos trucho en la avenida te frenamos feo sin tocar bocina andamos en una tranza muévelo con prisa que yo no ando más a mi disco y atrás de visa pero un palomito conmigo no manito que yo no ando con panchito que me pongan de pinto la película que hice no fueron de muñequito tú estás claro con los numeritos que hice preso por delito si cometer ningún delito si te lo que yo lo que 30 yo lo que 30 aquí públicamente lo digo si Abelino o sea Abelino se decide yo pago el estudio porque el mundo un tema con Jason y no con M30 Abelino cuando tú quieras y busca el estudio si quieres se puede ser en Nueva York que le buscamos el permiso tú eres que sabes pues bien mi telguero va a seguir estamos con Jason aquí dale van de esa gente mi telguero mi telguero sale a la luz pública mi telguero sale a la luz pública y forma un cuadrón que se llamaron los Gambino Family eso si era un fresco habla desde cuando empezó el biberón tuyo y mi todo eso eso lo hablamos lo que pasa en los mil hay movimientos que están esos tigres para allá se van haciendo su diligencia el sujeto el lápiz Miguel Barber con la gente del gueto después porque para acá abajo hay un par de raperos también digo agarré uno que se llamaba El Oriente uno que se llamaba Cartablanca uno que se llamaba Carlitos Barranquilla uno que se llamaba El Chovio Manhattan uno que se llamaba Papito Cuarenta y digo este es el cuadrón y el cuadrón y para el segundero o sea cada cuadra tenía su seguridad el niño era El Chovio Manhattan el desfeno era el barranquilla y el de Oriente era Papito Cuarenta caben destacar que el Chovio Manhattan era un señor que andaba con un sabre el que le quitó la espada a Máximo Gómez ahí en la goma llegó un tiempo que yo lo confundía oye llegó un tiempo que yo lo confundía con el Ninja Gaiden tú sabes y entonces tú sabes nosotros comenzamos a frequear digo Fufu la Oveja Negra nosotros yo y la entrevista que ustedes hablaron como que fue uno que le dio para el 30 pero fue la Oveja Negra que frequearon con nosotros y dije no pues entonces ¿cuáles son Fufu los psicópatas? digo estos son los psicópatas ¿cuáles son los psicópatas? ay ay no la cojo 30 porque suena como el monstruo no la cojo 30 no la cojo 30 porque suena como el monstruo no la cojo 30 el sonido y digo mi mierda que maldita que hay con esta vuelta cuando viene el 30 no que soy yo que es un juguacero yo con un par de peluches menores bailándome en alta no que soy yo que es un juguacero tú que dijiste que tiene ya tú sabes me hicieron un lío acuérdate primero que ya te hizo un reguero botella primero fue el lío contigo después fue con ella dale dale eso fue la película eso fue la película ay cuando tú sabes el 30 está bien me da mi carrera digo está puro el 30 bajo para allá me engancho de la vaina por ahí mismo que cae atrás del oriente y yo no que voy a matar el 30 vamos así los voy a matar frente a Beto el pollero lo agarró bajo por los toritos digo mira lo lleno de Manuelsito vean que a 30 ahora cuando sale el fútbol que a los 30 estoy todo purísimo hasta la gallera ocurrimos eso para que los tigres vean esas son historias del movimiento de la música tuvieron muchos que no tuvieron ese trono yo le puse a ese tiempo por amor al hipa le puse yo a su lío por amor el bronc cruzado defendiéndome a mi y la gallera defendiendo el 30 un bobo del diablo una vaina una vaina pero gracias a Dios eso no pasó pasan dos semanas bajo yo para el bloque 4 la cultura chino negro chino negro también que de casa en pan estamos jugando bloque 4 cuando bajo con la cultura para abajo para el bronc de nuevo y chino negro muchacho me ha salido bajo por la 19 por allá 3 yo creo que es me salió la mujer del 30 el hermano de ella era él escuchaba la música mía el hermano de ella la agarra que si yo que que eso no es contigo que si que yo que digo mierda que maldito bobo loco te voy a partir ay mi madre eso fue por un plugin una cotorra una cotorra y ahora te voy a dar un dato el lápiz no sonaba en ese tiempo no pero tranquilo que hago no porque la realidad no me voy a matar la realidad está ahí la realidad está ahí y él mismo lo sabe él mismo lo sabe no no Jason es mi hermano es porque tú estás proponiendo el tema para Jason o mío no para Ray él quiere montarse un instrumental yo soy artista recuérdate que él dijo los otros días que lo enganchen si él tiene eso realmente y ese otro no borra oye realmente el lápiz no se notó mucho el lápiz no se notaba mucho en el proyecto family porque había demasiado leones demasiado tigre duro había una constelación de tigre duro entonces él se notaba poco él vino a Lucifo cuando él cogió para allá para echarle que los tigre allá realmente estaban escasos de cotorra lo minera no tenían la misma la misma luz que tenía el lápiz ellos estaban como ten la pie ahora ellos estaban duro ellos estaban duro estaban como ten la pie ahora que está falta de cotorra así estaban los de esa gente esa gente se putraron con nosotros porque el mismo lobo que freco me mandó a jalar con ellos mismos y de todo y yo estaba negado con eso porque ya yo había prendido la charla y ya yo lo que y vi a Hitler y el difundo también lo iban a matar un día ahí en Casablanca y yo solo quité a ellos pero el lobo se apechó con ustedes no es lo que estaba fechado porque nosotros hicimos un pari en el 29 y todo el mundo sabe lo que pasó en ese pari un rebudurísimo ahí que vikingo que dijo una corriente fue de pinga cuando dijeron los gambinos digo todo el mundo para acá no te vas a ir hasta la fiesta digo vais de ahí estos los minas para igual tú estás con los tigres y estos esos videos están por ahí y tú y tú tienes contacto con esos colegas ya no los fallecidos obviamente porque ya pero con los que están vivos que están activos tú tienes contacto con ellos yo tengo mis dos roomies que son Julio Retitullo y Miguel Valver viene para acá Retitullo viene para acá pronto pero estoy open para hacer cualquier tipo de música con cualquiera que esté trabajando ¿me entiendes? no así tiene que ser porque eso es artista esos problemas y vainas que quedaron ahí en ese tiempo y en esa son cosas que ya pasaron y ya de lo pasado ya la calle yo se la dejo a los tigres yo soy un pari huayo con suerte haciendo diligencia de música trabajando su proyecto ahora actualmente nosotros hacemos música para los tigres para Mamelinda y para los pari huayos ahora mismo ahora mismo ¿qué tú estás haciendo? de Mbos y Paz que es lo que es Mambo porque los tigres están en Mambo ahora también ahora mismo en verdad yo estoy haciendo de todo hasta Cumbia Salud 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 por la gente de Colombia en Cusco en Colombia en Argentina Uruguay Chile en Haití lo haitearon también que están todos para que la gente de Colombia se cubren y de México se llama Soltaron al Chapo Guzmán hay un B hay un B por ahí para que sepa vamos a cerrar con eso vamos a cerrar con eso 30 tenemos que seguir conociendo está bien está bien está bien es que quiero decir cotorra que el hombre está duro oye el último instrumental lo vamos a dejar de último para cerrar con ese mi propósito es la música que se haga buena música y que lleve un buen mensaje porque tú sabes que ahora mismo la música no la están haciendo como la hacían con corazón ahora la están haciendo nada más para hacerse youtuber que cobran oye que lo que pasa mi amor lo que pasa es que los tigres que tienen el monopolio cogido si quieren yo menciono también son cuatro gente que tienen la culpa de que el movimiento está así el lápiz uno a los foques dos eh 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 rochi tres y que más te digo papá y el alfa ay dios mío pero ellos son los culpables que el movimiento está así porque ellos no están haciendo su diligencia también porque no son reales con lo que tienen que ser reales ni con lo que están trabajando ni nada esa gente lo que tienen el mercado de nosotros una música basura como el alfa va a ser el máximo exponente de nosotros y lo tienen por ahí como un lambón que no somos lambones nosotros somos los dominicanos somos más siglos que cualquiera de ellos me entiendes porque yo me quillo porque muchos dominicanos también quieren apoyar a todos los casos para igual y le están diciendo el alfa yo quizás el alfa te mal pero nosotros si podemos decirle el lambón pero ellos no ellos no van a venir de por allá pero sea dominicano eso es para para todos los dominicanos tenemos un rapero aquí que puede hablar exactamente también nos matamos eso es para tiempo eso es para tiempo mi loco que no podemos dejar que venga con otra gente de otro lado pero si a los dominicanos nosotros apoyamos eso pero que eso nos pasa a nosotros por estar sabroso porque uno puede colaborar con ellos pero no mudarse allá tú sabes porque yo tengo cabelino tiene que ver con eso porque cabelino mucha arrogancia de lo que tienen artistas ahora mucha arrogancia ok sigue es por o sea por verlo a él como como un espejo reflector no entiendo lo que te digo claro a los fokers porque porque los fokers no deja que la buena música que tiene buen contenido aquí no está pasando por esa plataforma porque esa plataforma lo que vende mucha música basura y quizás un día no me lleve allá ni nada ni de eso porque yo estoy diciendo la verdad basura no porque él es un tigre muy inteligente el alfa que silencio también porque el alfa quiere acerociar mucho a su compañero me entiende y al movimiento dominicano que se recuerde que antes del dembow había un movimiento que era el rato dominicano aquí era respetado a nosotros a ellos le venía con esa cotorra los boricuos venían aquí los americanos venían aquí a grabar con nosotros con un respeto y al dominicano no lo respetan a la música dominicana no se respetan porque la pataloga es como una música basura y el rochi también está haciendo lo mismo está llevando el carril por un lado que se va a desbordar él tiene que ponerse o sea tiene que organizarse mejor o hacer algo con más calidad mi telguero después que tú saliste de verdad tú has tenido contacto con algunos de esos raperos con lápiz con rochi con algo de ellos oye te voy a ver la luz cuando yo salí yo salí con un par de pesos y yo fui a la tienda de con Julio ¿a la tienda de quién? de lápiz ok a la pulga moderna me eché 25 mil y luego hice y yo digo vamos allá compré un par de ropa lo que a ver loco cuando yo voy allá duró como media hora para salir nosotros viendo la ropa cuando salió lo que me trató como un desconocido claro que heavy que te soltaron nada bacanería hablamos ahorita no me dedico ni un minuto y él sabe que yo no soy un desconocido ¿y qué te había dicho él cuando te vio allá en la victoria? porque tú me dijiste que todos se vieron allá y una vez él te ofreció bella cicatilla pero eso fue un tiempo yo vi que él lo mencionaba y él lo estoy esperando y que hay un proyecto y que él salga ¿cuál es el proyecto? eso fue hace mucho no, no, no es que tú no puedes borrar aunque sea hace mucho tú no puedes borrar no, no, no es que hace mucho es que hace mucho que el lápiz le dijo eso pero como el lápiz borra todo de las redes sociales también olvida eso sígueme por favor oye que lo que pasa él apoyó pilas de artistas yo lo veo bien él apoyó pilas de artistas que están allá presos el mismo Chadi tuvo esa revolución pues por él porque lo apoyó y un par de raperos que están allá también que lo está apoyando pero yo nunca había ese apoyo conmigo tú crees que sea tú crees que haya conociéndonos que andaban en pantaloncillos con los pantaloncillos con los pantaloncillos mi telguero tú crees que sea temor o algo o qué no sé por ahí algo pero yo siempre yo siempre Dios lo sabe que le bendiga su carrera eso es lo que yo digo mira mi telguero yo quiero alguien que me explique alguien que me explique por qué sucede eso con la altita por qué que pasa eso que ellos cuando suben no quieren ayudar a lo que ellos saben cuando tú cuando tú subas 30 yo espero que te voy a trapedar yo no te encanta nada cuando tú subas cuando subas el movimiento que tú veas a los tigres el mismo 30 Jason que me conoce sabe que soy el mismo de siempre he tenido dinero he gastado pila de dinero siempre he sido el mismo Jason cuéntanos nuevo proyecto con la música nuevo proyecto lo que tú vienes a proyectar lo que tú quieres hacer te voy a hablar de los futursos que es lo que si dale ahí ven en par de futursos con Julio Retitullo con Miguel Barber con Gaudi Mel hay una vaina por ahí que se está cocinando para ver si hacemos una vaina con el quiquiñero entonces es una diligencia para hacer una vaina con el quiquiñero con el quiquiñero hay bobo ahí entonces pero tú sabes una diligencia que es una primicia que estoy dando aquí pero quizás tú sabes quizás no se dé quizás se dé pero qué radio que se dé pero me gustaría que tú incentiva el 30 y que se monte un beat que tiene mucho el que tú sabes que él está quillado con la música pero de pronto tú lo animas coño también Radel también un saludo Radel Radel ustedes tres montados toda la semana se le mencionan ustedes tres montaban un beat tiene que ser un judiero oíste vamos a ir a una vaina para que la gente de Colombia si vamos a darle Estados Unidos yo creo que tú me digas cuántas canciones tú tienes bajo la manga escritas cuántas canciones yo tengo como 500 oye cuántas dembow drill trap rap pero tú no te puedes ir de aquí sin cerrar con un pedo tú tienes un drill es el estilo nuevo que mucha gente no sabe muchos raperos no conocen ese estilo todavía de rapear la vainadura HD que apoyen esto que todo es está bacano esto es vivo señores vamos allá Anunaki con Illuminati familia Gambino no andamos sentimientos en la avenida no te viva la película te estamos respirando en la nuca soltaron al Chapo Guman el cartel del pacífico soltaron al Chapo Guman trabajamos con el patrón del mal del mal soltaron al Chapo Guman y trabajamos con el patrón del mal del mal soltaron al Chapo Guman resucitaron a Pablo Cobal Cobal tenemos la Aca tenemos la Merca tenemos la Fal tenemos la Ruta para Corona y si lo pagan a 25 te la subimos por Panamá Uprachá 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 por Panamá Uprachá Uprachá por Panamá Uprachá 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 por Panamá el patrón del mal estos cabrones la van a pagar colaborando con la federal llevando ilegal con Ayme ilegal te subimos en la van y Uprachá estos cabrones la van a pagar colaborando con la federal llevando ilegal con Ayme ilegal te subimos en la van subimos y bajamos somos bacanos pagamos el baqueo surtimos la ruta frenamos en el barrio los cuartos logramos y se frena en el barrio te encañonamos subimos y bajamos si no aguanta el calentón pagamos el baqueo surtimos la ruta frenamos en el barrio los cuartos lo damos soltaron al Chapo Guman baila bien baila bien baila bien baila muy duro muy duro muy duro oye que lo que te voy a decir a los pepe lo mando a buscar lo voy a secuestrar hasta que no me entreguen todita la ruta no lo puedo matar a los pepe lo voy a amarrar si no colaboran lo voy a matar hasta que no me entreguen todita la ruta tortura con ellos corriente le voy a pegar fijaos un tanque te tiro en el mar salió del penal el criminal soltaron el animal ay bobo no te viva la película y ahí se un gambino mister guero no aguanta el calentón México, Colombia, República Dominicana si no aguanta el calentón no entre el fogón ya tu sabes mister guero en la casa mi gente señores con el dominado con el dominado con el dominado ya ustedes saben proyecto family gracias a mi hermano con el dominado toma toma mi hermano no te viva la película y ustedes saben muy duro imagínense a ir es